Hola, soy Jerónimo y me dedico a la hostelería. Estoy harto de ver cómo el coronavirus está mermando nuestro trabajo. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones, para que los hospitales y las UCI se vacíen y podamos volver a nuestros bares y restaurantes. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más.